Oigan, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Ya nos encueramos o nos seguimos haciendo? ¿Todavía aguantará otro poquito? ¿O ya de una vez, como dicen por ahí, nos vamos encuerando? Y esto parece simpático, ¿no? Esto parece chistoso, pero la realidad es que lo que hemos visto en los últimos días en este país, desde que se instala el nuevo Congreso, pues me parece que nos va dejando cada vez más en esa situación. ¿Ya nos encueramos o sigue aguantando este rollo? Porque hoy, bueno, ya sabemos que la militarización del país es un hecho, se aprobó ya en Cámara de Diputados el día de ayer y ya pasó al Senado, en cualquier momento se aprueba ahí. Y no es nada más eso, sino que hoy, hoy las bancadas de PAN y de PRI, que son pues para parecer los opositores junto con Movimiento Ciudadano, pues la realidad es que pueden ir al Congreso o pueden dejar de ir, pueden irse de vacaciones y no cambia nada. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Ellos se pueden aventar sus vacaciones bien a gusto porque a final de cuentas Morena en las dos cámaras tiene una mayoría absoluta y como Congreso, pues tiene la mayoría calificada. Entonces, pues la realidad que es que lo que pasa hoy en el Congreso mexicano es simple y sencillamente estar viendo, presenciando como Morena y López Obrador terminan de destruir este país. Hoy, la presidente también desde ayer, la presidienta, como dicen todos los memes, desde el día de ayer dice que el hecho de que la Guardia Nacional pase ahora bajo control militar de la Sedena, pues eso no implica que el país esté militarizado, porque bueno, pues a final de cuentas es de que, es de que no es cierto. O sea, es de que como ella es civil, entonces no hay militarización. O sea, ella es la secretaria de López en la silla presidencial, pero ya nada más con eso, esa es la garantía de que el país no está militarizado. Y la verdad es que yo aquí recuerdo mucho un comercial de hace muchos años con estos personajes de huevo cartún. Recuerdo que en algún momento querían alcanzar una de estas máquinas dispensadoras de refresco de Pepsi, en ese caso, y se subía uno arriba de otro y uno arriba de otro y se trepaba uno arriba de otro hasta que llegaban al al botón de Pepsi. Sí, en el momento que daba clic, uno de estos huevitos se caía, se rompió, y al final del comercial decían ellos, ahora sí que esta Pepsi nos costó un huevo. Y la verdad es que ese mismo huevo nos ha costado a nosotros en la oposición y los que hablamos, claro, el mantener en algo la dignidad de este país. Pero hoy, yo lamento recordarles que tenemos Guardia Nacional en los aeropuertos, empezando por el aeropuerto de la Ciudad de México, porque bueno, el Felipe Ángeles es una burla, sigue siendo un aeromuerto. Tenemos militarizados todas las aduanas del país, todos los puertos marítimos, muchos más aeropuertos, aparte del de la Ciudad de México, el Tren Maya controlado por el Ejército también. Claro que el mismo aeromuerto no nada más está controlado por ellos, sino que está dentro de una base militar, la base aérea de Santa Lucía. Y de esa manera, bueno, ahora el Ejército construye, reparte libros, te vacuna, el mismo Ejército te ayuda para que si te quieres ir de vacaciones, pues ahora las Islas Marías ya son un centro vacacional, también controlado por ellos, por supuesto. Ahora el control de este país está en manos de militares. Cuando ellos mismos, hace ya algunos años, en el sexenio de Felipe Calderón, se rasgaban las vestiduras y salían chillando como ratas, diciendo que simplemente por pedir el apoyo del Ejército se estaba militarizando al país. ¿Qué diría esa Citlaly Hernández que más joven desde aquel entonces ya hacía, bueno, hacía de verdad uso de las redes sociales y de cada micrófono y cámara que tenía para hablar de manera de verdad descarnada en contra de la militarización, entre comillas, con Felipe Calderón? Bueno, bueno, el mismo Pigmenio, ¿no? Este Pigmenio que también salía haciendo estos disfiguros y el mismo entre Manuel López Obrador, Mario Delgado, bueno, todos. ¿Y ahora qué? Ahora resulta que ellos aplauden y no saben incluso la calidad de la gente que están proponiendo para irse al Congreso del Estado. Hoy, hoy México, pues el México que conocemos está quedando en la historia. ¿Hay algo que hacer? Sí, todavía hay mucho que hacer y claro, si quieres ver esto a detalle y las joyas que te tengo aquí de información, por favor no te despegues y ya al final ustedes me dicen si ya de una vez nos vamos encuerando o todavía aguanta un poquito.